Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tengo la nueva actualización de Squad Buster. Supercell me ha mandado la cuenta de desarrollador. Y ahora mismo y en este vídeo vas a descubrir todo, absolutamente todo, de la nueva actualización de Squad Buster con la nueva colaboración por Transformer, los nuevos cofres que van a llegar y cómo poder conseguirlos totalmente gratis. ¡Que comience el vídeo! Lo primero que te voy a contar es el nuevo evento de Squad Buster y Transformer. No dejes escapar la oportunidad de poder desbloquear a Optimus Prime y Elite One durante el evento de Transformer, lo cual, consiguiendo Energon en las partidas, podrás abrir un montón de cofres, tal y como estoy enseñando aquí arriba. Bien, pues vamos a conseguir el primer cofre, a ver si nos toca Elite One. ¿Auténtico? ¿Auténtico? ¿Que viene? ¿Que viene un nuevo personaje? Y es Elite One, ¡claro que sí! Y son nuevos personajes, no son skins. Las skins te las voy a enseñar ahora más adelante, porque esto es una tremenda locura, esta colaboración de Transformer y Squad Buster. Entonces, durante la primera semana del evento podrás conseguir a Optimus Prime, en su forma BB, clásica y super, y luego en la segunda semana del evento podrás conseguir a Elite One, en su forma BB, clásica y super. Estos dos nuevos personajes que llegan no tienen forma ultra ni definitiva. Y alguien dirá, Aniquilo, ¿como que definitiva? Es que personajes que tienen ya la forma definitiva, amigos, que llega una nueva actualización que te va a volver loco. La verdad es que los dos nuevos personajes me parecen una locura. Pensé que serían skins, pero no lo son, amigo. Optimus Prime llega a Squad Buster y Elite One le acompaña. Con esta colaboración llega un nuevo mod para las batallas que se llama La Venganza de Unicron. Unicron asume la forma de un planeta imparable que destruirá la mina de gemas en el mapa de Squad Buster. Además de atacar a tu squad, genera monstruos por igual con tanques Megatron. Contraataca cuando se convierta en un gigantesco robot y consigue grandes cantidades de Energon eliminándolo en batalla. Aparte, cuando llegue la actualización tendremos los 10 cofres gratis que ahora os los voy a comentar y nuevas skins. Para empezar tendremos las skins especiales de la gallina con un emoji de gallina robot y luego bárbaro robot, reina arquera robot y rey bárbaro robot. Personalmente me encanta. Y luego, por supuesto, tendremos diferentes ofertas. Y genial si escribes el código Aniquilo y lo tienes activado para tu pase de la gema, para un montón de ofertas que llegarán y más sorpresas que te gustarán. Gracias por usar el código Aniquilo. Gracias por apoyarme. Y ahora amigos, cofres y fichas estelares que llegan a Squad Buster. Sí, tal y como has escuchado. En Clash of Clans tuvimos cofres esta semana por primera vez en toda la historia del juego. Y ahora en Squad Buster también hay cofres. Estos cofres estelares solo otorgan personajes super, ultra o definitivo. Se desbloquean de una manera muy especial. Y fíjate que han vuelto las llaves. Pero no para la partida, para el campo de batalla, sino para abrir estos auténticos cofres. Le vas dando, va girando la llave, entra en el cofre y cuando los abras tendrás diferentes posibilidades dependiendo del avance de tu cuenta. ¿Qué significa esto? Que si puedes desbloquear algún nuevo personaje, tendrás un 40% de probabilidades de que te toque ese nuevo personaje. Luego, un 58% de una forma super, un 1,9% de una forma ultra y una forma definitiva de las nuevas, un 0,1%. Claro, si ya tienes todos los personajes desbloqueados, la forma super sería un 96,67%. Tal y como estáis viendo, me están tocando muchas formas super del tirón. Y ojo que me acaba de tocar una forma ultra de Dr. T. Esto me lo coloca literalmente al nivel máximo porque esta unidad aún no tiene la forma definitiva. Ya que la forma definitiva solo han llegado a los personajes, a las unidades del mundo verde. Que ahora te enseñaré cuáles son. A ver si me sale alguna. Una cosa muy importante, recibirás una forma ultra o superior garantizada cada 10 cofres que abras. O sea, dentro del paquete de 10 cofres te va a tocar sí o sí una forma ultra o definitiva. Cuando te tenga que tocar una forma ultra o definitiva, la definitiva tendrá un 5% de probabilidades de que te toque. Y la ultra es la mejor forma de cualquier personaje de Squad Buster. Es la forma más alta. Con las mejores habilidades, los mejores combos y sobre todo al máximo nivel. Y parece ser que no habrá más de definitivo porque le queda mucho por llegar. Fíjate que me pone ahí abajo, abre 6 cofres y recibe una forma super o definitiva. Vamos a ver si me toca alguna definitiva porque la verdad es que tengo muchas ganas de poder desbloquearla. Me toca una super. Venga, seguimos buscando porque estos cofres, como ya he comentado, nos regalarán 10 nada más que llegue la actualización. Y aprovecha porque aparte van a llegar más cositas a la tienda. Así que entra a la tienda, recoge los cofres, coloca el código aniquilo y ya te pones a ver qué cositas interesantes te gustaría para tu cuenta. Venga, que me quedan 3 cofres para conseguir abrir estos 10. A ver si me toca alguna forma definitiva. Vamos, vamos. Otra super evolución de Penny. Otro cofre más. Vamos, vamos, vamos. Ahí metiendo la llave en el cofre. Y tenemos... Una super. Venga, que eso... Este es garantizado. Fija lo que pone ahí. Forma ultra o superior garantizada en el próximo cofre. Venga, vamos a abrirlo. Esto la verdad es que me ha gustado mucho que lo haya hecho Squadbusters porque así el progreso de nuestra cuenta se accederá muchísimo. Vamos a ver si me toca alguna definitiva. Definitiva que solo tengo 5% de probabilidades y... Ah, una ultra. Parece que hay muchas probabilidades de que te toque Penny, eh. Cambios en la energía del portal y detalles sobre los cofres estelares. Esto es bastante importante porque tiene que ver cómo evolucionas a la squad. Yo, por ejemplo, voy a evolucionar aquí al primo y ya no me dan esa energía del portal. Me dan fichas estelares que las gastaré en abrir los cofres estelares. Por lo cual ya no se obtiene energía del portal al hacer evolucionar a los personajes. Ahora conseguirás fichas estelares. Los jugadores pueden ganar un bonus de 1000 de energía del portal por la primera victoria quedando entre los 5 primeros puestos. La energía del portal ahora se gana principalmente al jugar batallas y ganarlas sin límite. La cantidad de energía del portal obtenida según la posición final ha aumentado considerablemente. Te dejo por aquí toda la lista. Desde el primer lugar hasta el décimo lugar. El número de niveles de logros ha aumentado de 10 a 20. Esto me parece bastante interesante porque así conseguimos más energía del portal. Como he comentado antes, evolucionas personajes ahora te da fichas estelares. Así que, por ejemplo, por aquí tenemos la gallina que la evolucionamos y tenemos fichas estelares para poder abrir nuestros cofres. Los primeros 3 cofres estelares serán muy baratos. 20 fichas, 50, 100... Después, su precio fijo será de 500 fichas. Cada cofre necesitará 500 fichas estelares. Y ya sabes, las fichas mejorando o evolucionando a las unidades o personajes de Squad Buster. Pero eso sí, si llegas a la gira mundial y liga de Squad Buster podrás conseguir más fichas estelares. Ya que se han agregado recompensa extras en esas ligas. Así que ya sabes, amigo, pase lo que pase, llega a Liga Squad para poder seguir abriendo muchos y muchos cofres estelares. Más cofres en el universo de Supercell. Increíble. Pueden ver las cajas o progestar. Crean cofres para Clash of Clans. Los de Clash Royale cada vez están más arriba con los cofres. Me parece, de verdad, una locura brutal. Y más contando que llegan las evoluciones definitivas para 12 personajes. 12 personajes con skin predeterminadas que son increíbles. Vamos a mejorar el primer personaje que yo tengo por aquí a el definitivo. Atentos que le doy en 3, 2, 1... ¡Pum! Acabo de evolucionar a el nivel máximo, el bárbaro. Evolución definitiva con 5 estrellas y una nueva habilidad desbloqueada. Cada personaje, tal y como veis, tiene todos los detalles y dependiendo del nivel que lo tengas, la evolución tendrá diferentes. ¿Vale? Como este, por ejemplo, que no puedo desbloquear la última porque no está la definitiva. Pero en cambio, aquí, en el rey bárbaro, sí está la definitiva y la puedes desbloquear. Estos 12 personajes son el bárbaro, el duende, Grefg, Cole, la gallina, Bo, el médico, Montapuerco, Dinamike, Bruja, Rey Bárbaro y Reina Arquera. Todos esos personajes, en cuanto llegue la actualización, tendrán la evolución definitiva activa y podrás llegar al nivel máximo y ganar partidas con ellos y sus nuevas habilidades desbloqueadas. Y ahora vamos con unos cambios en el equilibrio, ya que alguien dirá, Aniquilo, Bo no es del mundo verde porque ha tenido una evolución definitiva. Bien, te explico. Los mayores ajustes de equilibrio de esta actualización son para los personajes del mundo verde y sus nuevas evoluciones definitivas. No obstante, también hemos incluido otras mejoras de diversas funciones basadas en las sugerencias de los jugadores, como varios rediseños del contenido del mundo magmático. Cambios en la plantilla de los mundos. Para aumentar la variedad en términos de mecánica del juego en los primeros mundos, hemos ajustado lo que se desbloquea en estos mundos. El mundo verde. Bo se puede desbloquear, antes era del mundo desértico. Y tenemos en el mundo verde el mod de batalla Cofres Ganga, antes del mundo nevado. Es que los Cofres Ganga son increíbles. El mundo desértico, ahora tenemos al primo Penny y Mortis, que antes se desbloqueaban en otros mundos. Ahora en el mundo royal también se puede desbloquear a la curandera guerrera, antes era en el mundo desértico. Y en el mundo tropical, Mita se podrá desbloquear allí, ya no más en el mundo desértico. Hablemos de los cambios de equilibrio en los personajes y monstruos. Aumenta la salud del primo, menos mal porque era una de las unidades más nefastas. Y activa codo intergaláctico más a menudo para acomodarlo a mundo desértico. Aumenta la curación del médico, que también es más fuerte en línea con las mejoras recientes de salud. Dinamite ataca más rápido y su dinamita llega más lejos en el aire para mejorar su efectividad en los ataques prolongados. La super de la bandida suelta aún más gemas. El hechizo de invisibilidad de león se ha rediseñado para que sea más fácil de usar y de entender. Tienen cambios también para los mods de batalla. Exactamente, árboles de cristal, tic-tac y pollitos creciditos. Os lo explico. En los árboles de cristal, el greff heroico tala los árboles más rápido y aparecerán más árboles de cristal más aneludos. ¡Bien hecho, Super T! En el tic-tac, el tiempo deja de acelerarse durante la recta final para que sea más fácil de seguir. También el tiempo máximo se reduce y al recoger relojes se añade menos tiempo conforme avanza la batalla para mantener la tensión. Para tener más opciones de recarga, los destellos, los árboles y las zanahorias también otorgan relojes y los monstruos más grandes dejarán caer relojes mejores. Aparecen menos relojes directamente en el mapa antes de la recta final. ¡Pollitos creciditos! Ahora pueden fusionarse tres pollitos gigantes que obtienen el triple de salud y valor en gemas para que capturarlos antes merezca más la pena y sea más difícil perderlos. El valor en gemas del pollito gigante se reduce antes de fusionarse para dar más relevancia a su fusión. Y también aparecerán muchos más pollitos gigantes a lo largo de la batalla para que ésta sea más divertida. Ahora te voy a explicar las actualizaciones de la mecánica del juego. Los golpes de suerte ahora se pueden recargar para ampliar la variedad de estrategias. Ahora lo vemos en partida. Al seleccionarlo en un golpe de suerte, algunos personajes otorgan más objetos. El duende más monedas, la gallina más turbo, la bandida más gemas, Penny más mapas. Los personajes que otorgan un hechizo, otro hechizo extra más. El turbo se recarga al instante en lugar de tras un tiempo de espera, de modo que puedes usarlo cuando quieras sin penalización. Los esqueletos de hielo siempre sueltan una moneda cuando su armadura de hielo se rompe, para que la acción en las partidas del mundo nevado empiece antes. Todos los árboles, zanahorias, colmenas, tanques y cofres reaparecen a los dos minutos y la recta final. Otras mejoras y correcciones que llegan con esta actualización son. Las monedas de acción que se muestran en el resultado de batalla se reducen. Se ha mejorado la precisión al apuntar y ahora es menos probable cambiar entre los objetivos cercanos repentinamente. Las entradas de clasificación ahora muestran las rachas de victorias cuando se actualizan y se han hecho varias mejoras de red y de rendimiento. Espero que funcionen mejores los servidores. Así que amigos, todo esto es lo que llegará con la nueva actualización de Squad Buster con la colaboración por Transformers. La verdad que estoy muy muy emocionado y déjame en los comentarios qué piensas tú sobre esto. Nos vemos muy pronto en la gran actualización.